Bueno, pues siete secretarios de Peña, archimillonarios, multimillonarios. Recientemente le di a conocer 17 directores de petróleos mexicanos con nombres y apellidos. De tres secretarios, de trece presidentes de la República, están los directores de petróleos mexicanos del propio Fox, de Calderón y de Peña. Son chivos expiatorios, no se les va a hacer nada. Robaron, perdón, ganaron mucho dinero. Y aparte robaron a petróleos mexicanos con el huachicol. Saludos desde Tijuana. Bienvenido, Ferni Peña. Ereniu, te mando besos. Hola niños de Chicago, Antonio Colmenero. Nino, feliz año nuevo, igual para todos ustedes. Germán, ya estás mejor de la garganta, ¿sí? Ya no me duele. Joseph Morales. Nino, happy new year. Claudio López, Fernando Montezuma. Y bueno, también está Olivera. Saludos, viejillo. Adriana Romero Sánchez. Feliz 2019. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, mucho mejor. Margarita Navarro. Te ves mejor. Te mando besos. Luis Cuauhtémoc, my friend. Ya estás mejor, qué bueno. Alejandro Zamudio, viendo el video. Saludos desde Ciudad Obregón. Dice Fernando Tirano, estoy en el tráfico de Los Ángeles, en California, y te estoy viendo, Nino. Te mando un saludo, Josecito. Hoy color amarillo, abejorro. ¿Mini andas afónico o es mi celular? No, mini, mini. Pero ya no tanto como ayer, no tanto como ayer. Nino, te amo, dice Yedelia, y yo también. Te amo y te mando muchos besos. Tere Gallo, besos, lo mejor para este nuevo año. Antonio Carranza, mis mejores deseos. Buenas noches, Nino. Besos de mi nieta Chelito y míos. Chelo. Ando optimista como hamblo. Sí, pero yo estoy enojado ahora. Y estoy enojado porque no puede ser que 17 directores de petróleos mexicanos no se les vaya a hacer nada. Y hoy que aparecen los siete secretarios archimillonarios, casi me caigo muerto. En un té de cannabis. Saca el bucana. Hola, Nino. Saludos desde el puerto de Veracruz. Que Dios te dé más vida y salud junto con tu familia. Laura Isela. Feliz año. Bueno. Gerardo, en TV, ¿vas a ser chayotero? ¡Claro! Ya, ya me puse de acuerdo ahorita ya con lo observado para que me chayote fuerte. Porque, ¿sabes qué? Es que... A ver, yo pregunto. ¿Hubo arreglo? Porque estos 17 están felices. No los van a tocar. Pero los siete que vienen. Gerardo Ruiz Esparza, archimillonario. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Así como su oficial mayor, que es otra rata de esas, es Rodrigo Ramírez Reyes. Después viene Poncho Navarrete. ¿Qué decir de Poncho Navarrete? Ya hasta pena me da. Una persona a la que he estimado toda mi vida y que traiciono a todos sus amigos. El dinero lo enloqueció y con tal de robar, traicionó a todos sus amigos. Cuando llega a la Secretaría del Trabajo, pues no sé si se llevaba a su lado, pero cuando él pone a Jorge Zorrilla, que nunca había tenido un trabajo, haga de cuenta, igual que el de Odebrecht, igualito, igualito a Emilio Lozoya. Jamás había trabajado en el gobierno. Ni en la iniciativa privada ni nada. Lo único que ha hecho es divorciar a Poncho Navarrete y le dijo, te haces cargo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje e hicieron una mina de oro. Robaban a manos llenas. Yo cuando hablé con Poncho, y esto, que si alguien lo está grabando, se lo haga llegar a Poncho. Llegué con Poncho y le dije, este cuate acaba de pedirme dos millones de pesos y a todo el mundo le pide dinero. Ah, ahorita nos vamos a ir a la cárcel, pero si lo compruebas. Ay, Poncho, ¿y cómo lo vas a comprobar? Mejor habla con él. Entonces le habla y le dice, oye, ¿le pediste dinero a Nino? No, yo nunca le pedí dos millones. A chinga, ¿y cómo sabía que eran dos millones? Bueno, ¿la gasolina bajó en el norte? Sí, también ya vi que bajó la gasolina y la recibieron muy bien el día de hoy, ¿no? Que les bajó dos y tres pesos. Octavio Pedrosa, Luis Gerardo. ¿Trump será reelegido? Yo creo que sí. Las Mañaneras y tú son lo mejor, Ninín, dice Carlos Peraza. Buenas noches, Nino. Heisler Muñoz, Luis Gerardo, CR, Nino Nike. Nike. Bueno, buenas noches, Nino. Bonito año, Eduardo Romero. Feliz año, bendiciones y mucha salud. Pero bueno, ya, Poncho Navarrete está archimillonario. Y desde ahí lo pasas a la Secretaría de Gobernación a que se lleve todo lo más, lo más que pueda. Porque no van a trabajar nunca, jamás. Después viene, en tercer lugar, Osorio Ochoa. Si Osorio Ochoa no era del equipo, ¿por qué lo dejaron que se llevara tanto dinero? El huachicol, problema grave. Bueno, pues ya lo vimos en Puebla. Ya no tomes tanto hielo con whisky, Nino. Bueno. Viene Colwell, que no lo habían mencionado nunca. Pedro Joaquín Colwell. Él ha sido ya, como usted sabe, gobernador de Quintana Roo. No sé si fue presidente municipal, pero gobernador sí. Y además, ha sido presidente del Partido Revolucionario Institucional. Y además, secretario de Energía. En CENER es el secretario, es el que mueve la lana. El jefe de Petróleos Mexicanos ha sido jefe de Emilio Lozoya. Ha sido jefe de González Anaya, que es el conjuño de Carlos Álvarez de Gortari. Y de este último güey, que se llama Carlos no sé qué. Que es un empleado que puso Luis de Garay. Carlos no sé qué. El último, el último director de premios. Entonces, bueno, pues se habla de una fortuna impresionante la que hizo Pedro Joaquín Colwell. Después viene... Ay, no lo puedo creer. Este... Imagínense. Bueno, está Osorio Echón. Si Osorio Echón no era del equipo, ¿por qué lo dejaron que se llevara tanta lana? Osorio Echón ya se había llevado mucho dinero del gobierno. Estado de Hidalgo. Es más, en Hidalgo dijo, tisna su madre el que dejé algo y se llevó todo. Y de premio, de consolación, como nos lo dieron la candidatura a la presidencia de la república, pues le dieron fuero, lo hicieron el, pues, líder de la bancada, de la bancada priista en el Senado. Y con eso, el fuero. Luis Gerardo, ¿te desvelaste? No. Me acosté temprano, me acosté temprano. Es que me sentía, me sentía de la fregada. Ahora sí te rayaste, Nacho Sandoval. Pero vienen más. Viene después de Pedro Joaquín Colwell, Rosario Robles. Aunque usted no lo crea, viene en la lista. Ella dice que la revisen debajo de las piedras. Pues no sé qué quiera decir con debajo de las piedras. A lo mejor es un dicho o es un albur. Pero bueno, pues que la revisen hasta debajo de las piedras. Pero se robó todo lo que se quiso robar. La estafa, maestra, son 7 mil y 800 millones de pesos. Pero ahí estaba con Eviel Pérez Magaña, el que fue candidato a gobernador en Oaxaca y que perdió con Murat. Pues, digo, Eviel no aparece. También estaba Luis Enrique Miranda, el mejor amigo. Ese sí es el mejor amigo de Peña, que es diputado federal. Este diputado federal, bueno, pues también estuvo en la estafa maestra. Entonces, ellos no, ellos no. Bueno, ellos no aparecen. Y también suena lo de Luis Felipe Puente, metido en el narcotráfico. Está lo de David López, metido en el narcotráfico. Recuerden que David es de Sinaloa y sus relaciones dicen que son muy intensas con un cuate que se llama, ¿cómo se llama este güey? Juan Millán, Juan Millán. Que Juan Millán era el que controlaba el pastelote del narco. Ni ni yo no entiendo, yo tampoco entiendo, Carlos. Tampoco entiendo, pero así están las cosas. Bueno, pero fíjate, entonces ya está, hay Rosario Robles, está Ildefonso Guajardo. Ese no lo puedo creer. Ildefonso Guajardo es la persona a la que le hemos echado muchas porras, todos los mexicanos, porque gracias a él se hizo el Tratado de Libre Comercio. No gracias a Luis Luis de Garay. Luis Luis de Garay nomás hacía, eh, a Jared Kushner. Eh, 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 esto es todo. El que sí sabía y el inteligente era Ildefonso Guajardo. Al que consultaba a Luis de Garay era Ildefonso Guajardo. Bueno, viene en la lista de los archimillonarios. Probablemente en este negocio, el TLC, se llevó la millonada. Bueno, digo, se llevó la millonada, estoy diciendo, se la llevó, pero para no regresarla. Carlos Guzmán. Se te oye mejor, se te oye mejor. Bueno, eres de 2019. ¿Y qué pasó con los canadines? Ya dijeron que eran maniquíes. Bueno, lo que sea va a salir, va a salir. Pero, este, bajo tu cámara, estás como pie de página. Como pie de página. Bajo mi aquí. Ahora sí no te entendí. A ver, a ver si me lo pones otra vez. Estoy como pie de página. Ahora sí no lo entendí. Este, Nino, ahora eres perredista. 14 pesos, gasolina magna, no burlaredo. Andas bien rayado. Ya puedes hablar. ¿Y qué es verablo para hacer algo? No, no sé. De veras, no lo sé. No entiendo. Bueno. Pero fíjate que también aparece el señor Enrique Peña Nieto. El señor Enrique Peña Nieto se lleva una super fortuna. Porque no declaró, no hizo su declaración patrimonial a Virse. O sea, se fue, así como las chachas. Agarró sus cosas, cuadros de los pinos, el teléfono rojo y a correr, hijo de la chicha. ¿Qué te parece? Pero, a ver, no entiendo por qué se llevó todo ese dinero. A ver, nada más pregunto. Si se llevó todo ese dinero y no hizo declaración patrimonial. Este, y ya, con eso nos quedamos. No le corresponde hacer declaración. Es su obligación hacer declaración. El día nos había dicho, se acuerda que en alguna ocasión Peña dijo, que a él lo heredó una tía inmensamente rica. Yo cuando conocí a Peña, que me lo presentó Montiel, en una comida allá en Santa Fe, fuimos a comer a, creo que fueron los canarios, en los canarios de Santa Fe. Ahí fuimos a comer, ahí lo conocí, y este, pues se veía fregadón. Así, no se veía millonario, ya lo había heredado la tía millonaria. Jaime Jalipi comenta que Calderón tuvo que ver con el accidente de Moreno Valle. No lo sé. Eso sí no lo sé, ¿para qué lo sé? ¿Cambiará en México, en realidad, con el nuevo gobierno? Desde Seattle, Washington, pregunta. Tu cámara está un poquitín hacia arriba. Esa es la que está hacia arriba. Los zapatistas no quieren el tren Maya. Ya dijeron que no, que no lo van a permitir. Pero a ver, déjame decirte de los zapatistas. Yo de los zapatistas no tengo mucha confianza. Te voy a platicar por qué. Cuando se dio hace 25 años este movimiento zapatista, nos llevaron a Pedro Ferriz de Con y a mí a hacer programas de televisión a la zona esta. Se llama Aguascalientes, pero está en Chiapas. Aguascalientes, cuando llegamos, pues es un lugar precioso, pero al mismo tiempo con alta tecnología que tenían, porque el comandante Marcos manejaba todo eso por internet, que era cuando empezaba lo de las redes, aquí en México. Bueno, pero, ¿qué pasó en aquella ocasión? Pues que era puro vacile, era puro cuento. Eran esas revoluciones, pues yo creo que mediáticas, porque pues había muchos aparatos. Nos llevaron a un sitio, a un lugar donde se reunía, pues todos ellos, y se veían todos ellos, y a nosotros nos traían los militares disfrazados, o no sé cómo decirlo, de civiles, para que no nos puedan asesinar. Yo no vi a nadie que nos tratara de matar. Yo no vi a nadie que nos tratara de asesinar. A mí, afuera del hotel, me fueron a... Ah, llegando al hotel, me registré, y fueron por mí inmediatamente, me sacaron del hotel y me llevaron a una casa privada, una casa particular muy bonita, y me pusieron tanquetas para mi seguridad. Ay, chinga, yo cuando vi las tanquetas afuera de la casa esta, pues sí me espanté, dije, ching, pues está fuerte la cosa. No es cierto, yo creo que era puro cuento, puro cuento, puro cuento, para mantener viva la imagen de que realmente había un ejército de liberación nacional. No es cierto, yo no vi nada, yo no vi nada. Nada es nada. Bueno, pero cuando regresamos, yo tuve problemas, porque yo dije que como no había visto nada, se me hacía muy extraño que estuvieran apareciendo todas estas informaciones, de que el ejército zapatista, y que todo el mundo estaba preocupado y atribulado. No, imagínate el propio Salinas de Gortari, al borde del suicidio, de que se estaba levantando una revolución. Nada, yo creo que fue puro cuento. Ah, sí, puro cuento. ¿Qué pasó después? A ver, ¿era tan fácil saber quién era Marcos? Cuando él se sentaba, porque yo estuve presente en una de ellas, cuando él se sentaba con la contraparte que era en ese entonces el secretario que se peleó con Salinas de Gortari, porque no me hizo candidato a la presidencia, pues sucedió algo muy raro, algo muy raro. Tú veías a Marcos, que agarraba su taza, pero con los dedos. O sea, estaba bien fácil, pues nomás era sacarle muestras a las guayas dactilares y ya. Vientos, nino, confecciones, ábralas de trabajo. Saben los zapatistas que hablan no va a agrediros con el ejército, hablan no es asesino, pero aquí es puro cuento. A ver, ¿y qué pasó con Marcos? Yo no sé si ya murió o no, eso no lo sé, pero fíjate que cuando estuvo con el ex regente capitalino, que hizo su coraje y se largó con Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard era su segundo de abordo, se largaron porque no les habían dado la candidatura a la presidencia y eso no se valía. Porque Manuel Camacho Solís iba a ser el candidato a la presidencia y no le dieron nada. Entonces lo mandaron allá a Chiapas, pero sí se entrevistaba con Marcos y Marcos no traía guantes, no traía guantes. Entonces ahí se les fueron los pies, porque si lo pones con guantes, bueno, pues no se puede hacer nada. Pero tú lo veías con el antifaz con toda su cara tapada y demás y sí le creías, pero pues estaba tomando la tasa con los dedos. ¿Cuál es la intención escondida detrás de esa declaración? No lo sé, fíjate. No lo sé. Porque antes no decía nada. No, sí se dijo y nosotros tuvimos problemas, Pedro y yo. Bueno, Pedro, él hacía su programa, yo hacía el mío, o sea, nunca nos juntaron, nunca nos juntaron. Pero a mí me llamaba mucho la atención que yo no veía el peligro que me habían dicho. Yo no había necesidad de poner tanquetas. Y así empecé a decirlo. Yo veía a los soldados acantonados en las calles, preparados para la invasión, pero todos decían, es que ahí están los zapatistas. ¿Dónde? No sé. Yo no veía a nadie que tuviera así, este, pues, visos de guerrillero. Nada, 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 nada. Es nada. ¿Cómo nos metieron al lugar de Aguascalientes? Nos metieron a un lugar donde tenían toda la tecnología de punta de aquel entonces, todo conectado con los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que nos llevaron a conocer. después nos trajeron en helicópteros el ejército. No nos dejaban en ningún lado solos. A Pedro por su lado y a mí por el mío. Pero así de llevarnos los militares a todos lados. Pues, este, no pasó nada. No pasó nada. Te echaste tus uvas, ni no sí, dos uvas, Leti. Marcos es, este, Jesucita, no sé. Entonces fue pura, fue una cortina de humo. A ver, ¿tú te acuerdas de eso que todo el mundo decía es que Salinas está, bueno, que no lo, que no lo calienta ni el sol? Porque imagínate, la revolución. ¿Cuál revolución? Ahora, ¿por qué se hizo o por qué lo hizo Salinas? No lo sé. Pero la causa sí tuvo que haber sido algo muy importante porque mandó hasta Manuel Camacho se le hizo a platicar con el comandante Marcos. El Chayote estaba bueno con el PRIAN. Es cierto, Marcos son las mismas fotos. Felicidades, Nino, dice, estaban comprobando la ejecución del recurso a los gabachos por medio de la prensa. Invito al FEDO Jalife, ya lo he invitado, es más, hay varios programas nuestros ya en YouTube, ya los vi. Este, Nino, feliz año 2019, Nino desde Harding, en Texas, el saludo, dice Luis Herrera, Marcos y el Chupacabras, eso de Marcos, de verdad, mira, bueno, te bajaban del helicóptero, así, te bajaban del helicóptero y los militares te rodeaban, pero todos los militares vestidos de civil y después dijeron, hay el peligro de que transmitas. hemos ahorita contratado una farmacia, una farmacia, farmacia de ahí y te, y vas a transmitir desde la farmacia. Entonces, las personas que se me acercaron eran los militares vestidos de civiles que iban a estar cuidando mi integridad porque en cualquier momento podía suceder una desgracia. Bueno, yo de verdad es que sí me la creí, dije, pasó, madre, me voy, ya me voy, no pasó nada, 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 nada. Entonces, como yo platicé eso, me dijeron, fíjate que aquí nos da mucha pena pero, este, el ejército está muy enojado contigo. Entonces, José Antonio Fernández, sí, José Antonio Fernández que fue procurador con, con, se ha dicho, me mandó a llamar y me dijo, Nino, están furiosos, di Natale, te mando besos, Maracanum besos, ¿por qué están furiosos? te pregunto, pues porque tú viniste a decir aquí en la tele que no viste nada, pues no vi nada porque no hubo nada, me hicieron el cuento de que me podía pasar algo y me llevaron a una casa y pusieron tanquetas alrededor, de veras que yo decía chimba, ¿no? en cualquier momento pues se suelta la tribulja y nos mata, ¿no? Reportero de guerra, no, ni madre, ojalá, ahorita estaría yo vistiéndome de, bueno, yo estuve ahí observando, nada, ni quien nos pelara, ni quien nos pelara, así, esa es la palabra, llego al aeropuerto, me despide el general y me dice, gracias por haber estado presente diciendo la verdad, y yo dije, pues la verdad es que no vi nada, no, 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 ahí están, ahí están y ya sabemos quiénes son, es cierto, no había nadie, ¿por qué fue tan importante para los políticos? no, no era importante, era el programa más visto de la televisión, era el único programa que tenía Reiti, a lo bestia, porque era el, ¿y usted qué opina? en que la gente llegaba y opinaba de lo que quería, o sea, no había una versión de que, mira, tú puedes llegar hasta acá o puedes llegar hasta allá, decía lo que quería, en alguna ocasión lo primero que me preguntó Carlos Salinas de Gortari, que está vivo y que lo sabe, me dijo, a ver, vino, y si un día llegara alguien y dijera, chingue, a su madre Salinas de Gortari, ¿qué va a hacer? Pues mandó un corte porque ese no es el tema, eso está bien, pues es que, a ver, si se ponen 200, 300 personas en el entorno, no sabes quiénes son, pues te sale un tirador y revienta a un político por el micrófono, pero no hay ningún problema, no hay ningún problema porque era el inicio de esa libertad de expresión que nunca habíamos tenido, hoy la gasolina está a 13.30 en la franja proteriza, pues yo creo que es, para que estén muy contentos, Marta, súbele al volumen, es mi voz, te mando un beso, y al igual que Valentina Larraqui, cuando se estaba bombardeando Israel, ¿no te acuerdas cuál bombazo, de qué madres, todo era puro acuento, eran puras mentiras, ¿te acuerdas? Hola Nino, este, Leti Besos, este, vas a hacer tu serie, te van a hacer tu serie, ¿por qué no van a hacer mi serie? A ver, si no fui, no estuve pendiente ni presente en algo importante, esto que te estoy platicando es que no, me hicieron el cuento de que era muy complicado todo eso, pero no es cierto, ¿en dónde se supone que está Marcos? No lo sé, LZLN tiene retardado su tiempo de respuesta, hubiera salido cuando pasó la caravana, no, es que no, mira, no violentaban, no mataban, yo no vi nada, pero transmití desde una farmacia allá en Chiapas por instrucciones del gobierno del estado, dijo, no, no nos vayan a matar a Nino, vamos a habilitar todo, entonces pusieron en el programa de televisión a entrar a una farmacia, ¿qué te parece? la verdad que estaba bien loco eso, Televisa hasta los tratos de engañar, el ZLN, ¿qué pasó? se ingra para proteger a los niños de la contaminación del gobierno del estado, bueno, pero lo de Peña, entonces, cuando no hay declaración patrimonial, pues, ya, lo que se llevó, se llevó, ese es el acuerdo, porque dijo recientemente en la mañana López Obrador, vamos a quitar el artículo 35 que nos impide hacer estas famosas consultas, vamos a consultarle al pueblo si quiere que se investigue a Salinas de Gortay, él mencionó a Salinas de Gortay, se saltó a Cedillo, no lo mencionó, y a Vicente Fox, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, a ver si el pueblo lo quiere, y va a ser muy sencilla la pregunta, dicho por él en la mañanera, es, ¿estás de acuerdo con que se investigue a los expresidentes sí o no? Pues todos vamos a decir que sí, y si es así, bueno, vamos a hacer final como si estuviéramos en la cola de las tortillas, ahí esperando a ver a qué horas podemos pasar, ¿no? Indocumentados a ver a los niños, el ZLN recibía dinero del PRIAN, por eso estaban calladitos, mira, yo no sé, yo no sé qué hacían, la verdad, no lo sé, pero fue puro cuento, yo te quisiera inventar y decir que viví horas de peligro, que viví horas en que me angustiaba y pensaba en mi familia, todo lo que se dice cuando te quieres echar un rollo, pero nunca sentí miedo porque no había, bueno, nunca sentí miedo porque nadie, nadie trató ni de matarme, ni de acercarse, ni de violentar, nada, 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 eso vi, nada, y como diablos, no, no es Nino Sin Miedo Canón, como diablos vas al ZLN, a donde supuestamente están ellos en el núcleo de lo que es Aguascalientes, Chiapas, y nadie te pela, y ese es un programa de televisión, a ver, ¿cómo nadie te pela? Pues si es el ejército revolucionario, te detienen y te preguntan y te cuestionan y te hacen que digas en tu programa cosas que deben aparecer para que el pueblo de México se entere de este ejército revolucionario, no sucedió nada, no, cuando me hicieron matar fue en mi casa, esa es otra, pero la de mi casa, ¿quién fue? no lo sé, pero en el de mi casa no tiene que ver lo de Chiapas, ¿eh? Entonces, no se te hace raro, Samuel Ruiz estaba detrás del ZLN, yo no sé, pero, de que nos usaron a todos y de ver a los medios de comunicación estábamos como güeyes porque, pues no pasaba nada, los crímenes de Salinas y se dirían ya caducaron, pero es que no es eso, a ver, vamos a decir, vamos a pensar que se saltó a Cedillo porque se le dio la gana a este, al observador, vamos a decir que no quiera nada con el chupacabras como le decían a Salinas, pero sí, Fox no hizo declaración patrimonial, Calderón no hizo declaración patrimonial, Peña no hace declaración patrimonial, putamos todo, nadie hace declaración patrimonial y todos se roban lo que se resta de la gana, eran fake news de los noventas, yo no creo que eran fake news, yo creo que no existió ni siquiera una nota, nunca se dijo que estábamos en peligro, nunca se dijo que estaba la revolución enfrente de nosotros, nunca se dijo que estábamos realmente impactados de que estaba surgiendo este movimiento zapatista en Chiapas y que podía iniciar su recorrido hacia la Ciudad de México, bueno, pero, pero, un día que estábamos y esta, esta es así como una de las evidencias raras también, cuando ya estaba como presidente Vicente Fox, estábamos en esa oficina de Marta Zagún que era, pues no sé si era la vicepresidenta, Bernardo Gómez el presidente de Televisa, estaba Santiago Krill que iba a tratar delante de nosotros el asunto de Chiapas porque estaban llegando los del EZLN y eso iba a ser un momento pues muy grave para el país, yo no vi nada, Paco Gil Díaz, Paco Gil Díaz es el, este secretario de Hacienda que la venta de City Banamex pagaron 12.500 millones de dólares al gobierno mexicano y no lo ingresaron, ¿quién se lo quedó? ¿se lo quedó Fox? ¿se lo quedó Marta Zagún? ¿o se lo quedó Paco Gil? ¿quién sabe? Pero bueno, ahí se quedó y este, ¿y qué pasó o qué aconteció después? Pues nada, dijo Santiago Krill que él iba a ver todo esto y que iba a ver la marcha que venía a protestar a la Ciudad de México del Ejército Zapatista, pues llegó la marcha y no pasó nada, entonces, a mí se me hace que esto sí fue un cuento. Saludos a Bejorro, dice, ¿Televisa está en quiebra? No, no creo, no, Televisa no está en quiebra, Televisa al contrario, yo creo que les está yendo muy bien y además están ahora en la negociación con Univisión. como en películas la dictadura perfecta, puras pinches cajas chinas para distraer. Es que, si te la crees, porque te la, cuando los militares te platicaban y te decían, imagínate a José, a José Antonio Fernández que era, pues, el favorito de Zedillo, era el favorito, porque lo hizo director del Issste, lo hizo procurador de Justicia de la Ciudad de México, todos, todos los cargos, ¿por qué? porque es muy inteligente, él me dijo, Nino, Nino, los militares están furiosos porque tú estás diciendo en tus programas que no viste nada, pues si no vi nada, ¿qué carajos quieres que diga? Pero es que fuiste a observar un movimiento importantísimo para el país, para que tú dieras tu versión, pues te estoy dando mi versión de que no vi nada porque no había nada, fue puro cuento, feliz año nuevo, gracias por compartir el subcomandante pificano, bueno, pues ahí quedó, y entonces Peña, pues como no va a ser declaración patrimonial, pues lo caigo, caigo, entonces, ¿de qué se trata? Porque yo veo a los señores directores de Pemex que robaron a manos llenas y les dicen chivos expiatorios, estos siete secretarios, a los que están mencionando, son siete, no hay uno más, pero tú puedes agregar a quien se te pegue la gana, pero en esos siete, pues yo no veo que haya una carpeta de investigación, no veo nada de eso, y por el otro lado, hay unas declaraciones hoy de Osorio Ochoa que me dejaron así, con el ojo abierto, Peña tapó la historia, ya me lo revisó a la mano, pactaron el gobierno, Buenas noches, Nino Tribilín Callum, antes éramos burros, no, no éramos burros, es que no había, todo lo que salía en la televisión lo creíamos, todo lo que se decía en la radio, lo creíamos, todo lo que decían los periódicos, lo creíamos, no teníamos por qué dudar, no teníamos por qué dudar, pero un día el New York Times nos abrió los ojos dándonos una nota que nosotros no estábamos enterados, un día, también, la televisión de los Estados Unidos nos dio a conocer otras informaciones, entonces nosotros decíamos y estos güeyes por qué tienen tan buena información y nosotros no, bueno, Osorio Ochoa, hoy descalifica las declaraciones de Brooklyn, Nueva York, de Brooklyn, esas descalifica, descalifica las declaraciones del Chaco Guzmán, dice, la pregunta es la siguiente, si no había orden de extradición, si no había, ¿qué pasó? si no había orden de extradición, la pregunta, así, que es muy simple, ¿por qué Luis Videgaray mandó al Chaco Guzmán de la Ciudad de México, perdón, del Estado de México, de donde se había tratado de fugar y lo habían ya detenido, de Almoloya, lo mandó al Ceperezo de Ciudad Juárez y de ahí lo subieron a un avión y el Chapo preguntó ¿a dónde me llevan? No le contestaron y lo fueron y lo entregaron en los Estados Unidos, entonces, la pregunta es esta, es muy sencilla, ¿quién, diablos, le dio instrucciones al señor Luis Videgaray de extraditar al Chapo? O, o por sus pistolas, o por quedar bien con Jared Kushner, el yerno de Trump, ¿por qué? ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que hayan enviado al Chapo y ahorita digan que no están de acuerdo con lo que está diciendo este delincuente? Pues, ¿para qué lo mandan? No tenía a qué irse, no tenía por qué irse. Que te hablan, Nino, que ya se van, pues, ya que se van a tener, ya vinieron por ti para seguir la parrada, ya te tocan el claxon, no, es un alarma del coche. Como dice el Chavo, eso, eso, ¿sabías de la hermana de Marcos que trabajaba en gobernación con Chão? Sí, sí, y la conocí, me la presentaron en alguna ocasión. ¿Quieren cinco minutos de fama? No, yo creo que esto no lo hizo ni, ni, fíjate, no lo hizo Marcos, tampoco lo hizo su hermana, yo creo que esto lo gestó el gobierno. ¿Por qué lo gestó el gobierno? Pues, para, pues, mostrar muchas cosas, no sé, que estaba en peligro el país, de que Salinas de Gortari nos iba a defender, no sé qué es lo que se trató. Aguántame el corte, Nino, extraño las mañaneras, yo también, yo también, Ratagaray, quisieron quedar bien con Trump y su yerno, pero es que, ¿para qué mandaron al chapo? A ver, tú mandas a un delincuente sabiendo que lo van a exprimir y le van a sacar toda la información que tiene. Entonces, si esa información va a ser en contra tuya y te va a hacer tanto daño, pues, no lo mandas. Nunca vimos a Salinas usar vuelos comerciales. No, no, no. Mira, cuando fuimos a Houston, ahí me tocó ir con Salinas, iba Salinas, iba Cedillo, iba, no me acuerdo quién es más, pero de nosotros íbamos Pepe Gutiérrez Fibó, Cacón Sabludowsky y Pedro Fernández de Con y yo. Y era un avión común y corriente. Bueno, no tan común ni tan corriente, era el avión del presidente Salinas. Cuando llegamos allá a Houston, bajamos y estábamos esperando que llegara el avión de Bush. Va llegando el Air Force One, para su madre, era una supernave y se va a un tipo grandote que era Bush y nos saluda a todos de mano. Todos estábamos impactados porque el avión nuestro era chiquito, bueno, de salidas y el otro era un avión sótigrante. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿O qué sucedió ahí? Nada, absolutamente nada. Ahora pudimos estar a Houston para que se hablara y se mencionara y se manejara todo lo que era el cierre del tratado de libre comercio hace 25 años. Bueno, pero lo del Chapo a mí me tiene preocupado y, bueno, lo que, pues, ya es para concluir y para terminar, si Fox y Calderón tampoco hicieron declaración, ¿por qué hasta ahorita nos enteramos? ¿Quién fue el inteligente que mandó al Chapo o no? El inteligente se llama Luis Videgaray que se me hizo de lo más tu relato que puedas pensar. ¿Qué opinas de Ferris? Dicen que no se alineó nunca con el PRI. No, él siempre fue panista, pero él lo decía que simpatizaba con el pan. Era el presidente Juárez en el que volaban y no, no lo sé, fíjate, realmente así como que tanto sé de aviones, no. Lo que sí sé es que cuando nos subió a un avión, pues, era un avión, pues, como ni corriendo, pero era el avión presidencial. No, no era el avión que caía Peña ni el parecido. Saludos desde la Jusco. Antes estabas con Jacobo, ¿no? En el Chayote. Sí, pero fíjate que no, yo creo que Jacobo mostró muchas cosas ahorita que lo estás ahí insultando. Cuando él estuvo en la televisión, recordemos que Emilio Azcárraga, mi irmón dijo, yo soy un soldado, del PRI. Y si él era el dueño, pues todos serán soldados del PRI, pero Jacobo era el que llevaba la batuta en cuanto a los noticiarios. O sea que, si todo el mundo lo había dicho y todo el mundo lo había mencionado, saca el ponche con tequila, Nino, ya. Antes era, ah, que Jacobo era el Chayoteiro y después ya no. No, te subiste al avión presidencial, fuimos a Houston. Nino, escucha bien el sonido, se escucha bien el sonido, está muy querido, es mi voz, Luis Cuauhtémoc. Era un 727, ay, ni sé de aviones, era un avión, sí, pero un avión que seguramente, bueno, si lo traía Salinas, era el avión presidencial. Mauro Alberto, saludos, Sotelo. Chequea tu Twitter, te mandó un link, un link sobre Alfaro. A ver, ¿quién me mandó un link? Ah, lo de Alfaro. A ver, no, yo creo que ya sé, ya sé de qué ha de ser. Viene, ¿quiénes son para el 2024? En primer lugar va Claudia Sheinbaum, como candidata a la presidencia de la República. En segundo lugar va Alfaro y en tercer lugar va Hebrán. No sé si sea eso. Es de ahora, te la regaló, me lo descargaré. ¿Por qué? No es Televisa. Ya viene la mañanera, ánimo, Nino, están haciendo ruido. Pues yo ahorita los corro a todos, están haciendo mucho ruido. Ya te escuchas mejor, Nino. Dinos, ¿qué hacemos para verte en la tele? Pues este, mañana lo platicamos, ¿no? Mañana lo platicamos. Mañana, creo que hay mañanera, ¿no? Ahora estuvo en sus ranchos, hay un choro pequeñito, pero ya mañana. Mañana necesitamos la mañanera. Si no hubieran mandado al Chapo, no sabríamos esto. No, es que era innecesario ahora quejarse. Osorio Ochoa dice que, ¿cómo le vamos a creer a un delincuente? Para que lo envían. No había orden de extradición. No había orden de extradición. Era nada más compartir lo que iba a tener David López, porque David López se dice que es el que se quedó con todo lo que tiene que ver con Quirino Ordaz allá en Sinaloa. Hasta luego será cierto. Nos vemos en caridad de Dios que ya te vas. Carlos Pedaza, qué miedo, ciudad. Es sobre una investigación que lo liga al narco. Saludos desde Salamanca en donde el año pasado se robaron millones y millones de huachicol. mira, yo no sé cómo se lo robaron, pero estaba Romero de Chávez, estaba Rafael Moreno Valle, pero lo de Romero de Chávez es lo más grave porque eran las pipas de petróleos mexicanos que pagamos tú y yo. ¿Cuáles son las malas noticias? ¿Las malas noticias? No sé. Es que, ¿cuáles son buenas y cuáles son malas? Es así como que es muy maniqueo, ¿no? Tú eres bueno y ese es malo. No. El Chapo era la figura porque quiere mover a todos los presidentes y ahora, ¿para qué lo envían? Si sabían que iba a abrir la boca. Cierto, aunque estén diciendo mentiras, es su verdad y su verdad sale a todos los medios. Que descanses, Nino, Nino para la Secretaría de Comunicación Social. No, no, no. Saluda a mi Nino Mauricio Vergara. Luis Gerardo, nos vemos mañana. El consentido de Salinas es Nino Carón. Sí, es cierto, ¿verdad? Gracias, Diego. Ojalá y se dé cuenta este güey que soy su consentido. Se está esperando Calderón. Qué gusto verte, Nino. Nos vemos. Saludes y descansa. Hasta mañana. Gracias. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Carón. Gracias. Gracias. Gracias.